bienvenidos welcome to our very first show of behind la fama yo soy valeria casas your humble host all the way from london town we will be interviewing entrevistando a todos los artistas del momento atending all the hottest concerts y festivales join me a descubrir who these artists really are I'm so excited because we have grandes humongous interviews lined up for you that's right to start the show with a huge bang I got a big surprise for you I want you to pack your bags, maletas y bikinis porque nos vamos on a trip to puerto rico where the action is at welcome to our puerto rico special así es nos fuimos a la casa del reggaeton puerto rico where i had the opportunity to have exclusive interviews con los artistas que están pegando en la radio sin duda alguna déjenme decirles who you should be looking out for this summer my first interview was with someone who started from the bottom como corista y ahora toma el papel principal como uno de los artistas más queridos de puerto rico yes i'm talking about the movie man yellow star y gracias por la invitación gracias la primera vez lo tuvimos en londres que viniste a nuestra casa ahora estamos aquí contigo en tu isla y bueno quiero preguntarte primero que nada que está pasando con el movimiento reggaeton aquí en el puerto rico como están yendo las cosas cuéntame qué pues está ahora mismo fíjate el reggaeton ha cambiado un giro de 360 hay una hay una sangre nueva saliendo hay unas épocas cambiando unos estilos que está comercializando un poco más el movimiento está está agradable ahora mismo porque ya está mundial ya estamos pues en lo que es los gran amistamos las nominaciones y aquel día que me vistes con tu amiga y no fue mi intención de herir tu corazón no debe sufrir así un nuevo rumbo escogiste decidiste no ser mía y no fue mi intención herir tu corazón no debe sufrir yellow star empezó su carrera como el corista de nada más y nada menos que del big boss daddy yankee así mismo así mismo que empecé haciendo el corista de dari yankee para el 2003 hace varios años atrás una experiencia muy buena porque aprendí bastante aprendí yo creo que casi todo lo que sé en lo que es la música y en lo que es este es tener disciplina el respeto el amor hacia el público como fue de lo aprendí del big boss por eso le llaman el big boss pero yo quiero saber más de ella si regresara de nuevo yo sería feliz y juro morir por ella ella me dice que su padre se va una semana party obligado todo el mundo está invitado mi aprendizaje más grande desde la música para mí es la originalidad yo aprendí ser bien diferente mi color de voz mi estilo aprendí a componer para otros artistas que para mí eso ha sido lo mejor porque aparte de ser artista pues sí compositor y eso me ayuda bastante mi papá fue el que me transmitió la música mi papá era salsero salsero de la mata era compositor fue porista de arte grandes artistas de la salsa y después todo cambió porque al tiempo que ellos el teenager pues lo que estaba saliendo en esos momentos era el reggaeton lo identifique conmigo yo vivía con mi mamá solo la separación de ellos saben como que esa era la música de la calle y eso fue lo que lo que me motivó a hacer cantante de reggaeton ya pues ahora pues si cantante ya no es necesariamente reggaeton ya somos urbanos pero compongo todos los estilos de música que se viene para el 2016 que vamos a esperar de puerto rico bueno pues ahora mismo lo que se viene es el movimiento 2 que es el disco que estamos trabajando el nuevo proyecto con 16 temas tenemos sobre seis invitados bueno tú vas a tener la primicia exclusiva exclusivo nadie lo sabe pues tengo de la gueto tengo arcángel tengo a randy tengo a jay álvarez a osuna periquito de trevor clan tengo el hijo de big ponisher chris rivers y también pinto uno de los artistas del cantina para que todo el mundo la vea para verla para verla vamos a seguir aquí en la isla del encanto traiéndote más artistas y disfrutando con que lo está bien tú sabes como es que lo hacemos ella lo que quieres reggaeton que la marrone en con el traje que la peguen contra la pared que la ponga caliente a sudar la película viviente ya tú sabes hola yo sé que tú disfrutaste de este vídeo si quieres ver la parte 2 tuvimos continuo tenemos nuestra segunda parte en puerto rico donde verás todas las aventuras y todas las entrevistas que tuvimos con los artistas entonces síguenos ve a facebook en nuestra página juntos tv y también suscríbete a nuestro youtube page nos vemos pronto ah